Una felicidad completa y muy feliz de poder compartir esto con Colombia, con mi familia, con mi novia, con todo el mundo y una alegría para toda la vida. ¿Cuál fue la clave finalmente en ese quinto set para romper a los franceses y derrotarlos finalmente por 6 a 3? Es que en los cuatro sets anteriores estuvo muy parejo el partido. Creo que empezamos a volver muy bien en el quinto, empezamos a sentir muy bien la ola, cerramos el techo, los impactos se volvieron muy compactos, muy buenos y estaba moviendo bien, estaba moviendo bien y se vio en el quinto set. Bueno, esto es un gran triunfo, es el capítulo más importante en el tenis colombiano, sin duda alguna, pero han pasado muchos años. Hay personas que por primera vez los vieron ustedes hoy jugar en Colombia, que se pusieron la camiseta. ¿Quiénes han sido esas personas claves en la carrera de Robert Farah para llegar aquí a Wimbledon y consagrarse? No, pues primero que todo Dios, ante todo Él y luego obviamente está mi familia, un apoyo incondicional de parte de mi papá, mi mamá, mi hermana. Y luego está el equipo Colsanitas, que fue el que más nos apoyó, más creyó en nosotros, más creyó en el tenis colombiano. Bueno, agradecer también a mi novia por acompañarme a todos estos torneos, hacer de mi vida y de las giras que se vuelven muy largas, algo de sentir una conexión con la casa y bueno, agradecer a todo Colombia. Háblenos del entrenador, que por lo visto no es colombiano, pero estaba ahí muy pendiente, muy emocionado. Háblenos del entrenador, ¿quién es ese hombre que los ha estado motivando a ustedes, enseñándoles todas estas cosas para poder ser hoy campeones de Wimbledon? Llegamos con Jeff Coetzee desde 2014, yo creo que nos catapultó en la élite del dobles, lo escuchamos, es nuestro sensei, nuestro maestro, y creo que es una persona que nos puso en una tónica de trabajo excepcional de jugadores de esta clase, y creo que nos llevó de la mano para llegar hasta este triunfo de hoy. Bueno, y ahora, lo último, se convierten en el número uno en el ranking de la ATP, hace unos años tal vez podía ser algo, un sueño, un sueño no tan cercano, ¿qué se siente hoy ser el número uno del mundo en dobles? Como lo mencionas tú, ha sido un sueño, ha sido un ardo trabajo, ha sido muchas enseñanzas a través de estos años, y con muchísimas ganas de seguir, y seguir cosechando triunfos. Bueno, ¿y estaban ustedes conscientes de que todo Colombia estaba paralizado viéndolos a ustedes? Gente con la camiseta de Colombia, emocionados, nadie se despegó durante cinco horas que estuvieron ahí, ¿qué significa ese apoyo? Yo creo que es la energía que nos mandaron todos, lo que nos hizo pelear hasta el final, lo sentimos, sabíamos que lo estaban televisando, y que iba a estar Colombia pegada al televisor, y es un sueño poder ganar enfrente de ellos.